¿Qué tal youtuberos? Soy Comics y hoy estamos en School Days HQ Episodio 2 Y antes de comenzar este juego, tengo buenas y malas noticias La mala noticia es que no podré poner escenas gentiles y ni siquiera podré poner el opening del juego Porque YouTube me lo reclamaría por derechos de autor y por el tema este de mostrar una teta por ahí y cosas así Así que no podré mostrar eso La buena noticia es que abajo en la descripción dejé un grupo de Facebook donde ustedes pueden entrar Y ahí estarán todas las partes gentiles del juego incluyendo los openings para que ustedes puedan disfrutar el juego al 100% Así que si quieres ver este tipo de cosas por favor entra al link que está abajo en la descripción y disfruta de cada momento Sin nada más que decir empezamos ya con este juego Ok, no sé de aquí, ah vale, de ella, claro, debí suponerlo Coge el teléfono Coge el teléfono Bueno, sabes que ni yo lo haría Porque haber besado a la persona que me gusta O sea, no me atrevería Estuvimos en una sitio en esa... Oh, es Katsura O Koto Noha como la quieran llamar Debo aclarar una cosa y es que Katsura es el apellido y Koto Noha el nombre Y ahora debo eliminar esta parte Madre santa, el opening es hermoso Bueno, hay que disfrutar cada momento No se preocupen porque en el grupo encontrarán todo Hasta el opening, las partes sexuales y todo Eso es... ¡Ay, Dios! ¡Espera! Claro, ¿por qué me besaste? Me he confundido, ¿en serio? Yo no creo que me gusta treatise Makoto O sea, o sea, mis amigos no se besan Lo que prefieras de una persona Lo que sea que me hacía Es algo... Es algo que se... La persona que se le hacía muy bien La persona que se le hacía poco Me echaba a darse un poco Y me parecía una cosa ¿Y porque...? ¿O qué...? ¿En serio? ¿Vale? ¿Te has ocurrido? ¿Ya? ¡Me lo has dicho! ¡No hay que pensar de que alguien le quiere decirte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete con que alguien le quiere! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡¿Pero qué te has dicho?! ¿Y le has dicho a Katsura? ¡Puede en el correo mail! ¡Sí! Pero... Pero yo... ¡Es bueno! ¡No me lo tengo! No Cualquiera estaría confundido Lo entiendo, cualquiera lo estaría Si tu mejor amiga no Pero si tu amiga que te ayuda a conseguir una novia te besa Pues, hombre Si tú no estás confundido eres idiota O tonto O comes mierda Así que creo que me gusta Creo que me gusta Si, te gusta O sea, si hay personas que se preguntan Por qué estoy haciendo esto, es porque Como que por qué Si, me gusta Es que debo Lo voy a explicar Debo crear el triángulo El triángulo amoroso Desde ya Porque la última vez que lo hice Me demore como tres episodios Y yo quiero que el segundo Sea el episodio Concreto En el cual yo pueda Expresar Todo lo que debo sentir Dios mío, que profundo sonar eso ¿En serio? Ok, no sé qué escoger Ok, ok, cálmate No, creo que A ver No, no, no voy a escoger nada Perfecto ¿Eso es... ¿Qué? No, no, no ¿Qué? 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 ¿Qué es? Es difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos Sí ¡Tienes ganado! Muy bien Hola, Katsura O Kotonoha Como quieras que te llame Todas sonrojadas Se ve tan hermosa Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Panzas, no… Katsura, ¿es siempre pan? ¿Eh? Ah, ah, sí Yo hejido Katsura Que te muestra, por la comida de la comida de la comida Es la comida de su sitio En la comida de la comida Que siempre te llame de una madera ¿Panzas? Oh, genial Eeh Muy bonita ¿Verdad, qué pasa? ¿Verdad, qué pasa? Ah, sí Ok Pues, voy a la fe Yo voy a la la fe Lo que tengo en la cocina Mi y la fe Bueno... Bueno... Es realmente bueno. ¿Es así? Ah... sí. ¿Katsura? ¿Hima? 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 ¿Puedo ir para el día de hoy? ¿Puedo ir en el día de hoy? Claro, claro. Pero pero el día de hoy parece que es un poco más tiempo. ¿Por qué? Porque es tarde, tu lo más te estoy amando. Y si no quieres volver a hablar de hoy... ¿Se کیudas? Yo, la palabra muy difícil. Esa es... Me he invitado a te invitarme, pero... Pero... ... ... ... Al parecer, la barrera dice que... ...estamos más enamorados de Sekai. ... 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 Momento incómodo. ... 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 No, 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 no. ¿Cómo lo hago? Perfecto, uno más. Adelanta. Perfecto. Olvídala. Olvídala. Soy idiota, perdonen! ¡No lo volveré a ser! ¡No lo volveré a ser! ¡No! Perfecto, perfecto En serio Si es que vuelvo a hacer una tontería así No sé, díganme un castigo o algún reto Porque esto no se debería hacer Pero lo hago porque mi dedo se resbaló Fue un momento raro La verdad, en serio Fue como... Ah, Dios, no lo puedo explicar Perdonen, en serio, perdonen Y después del receso Ah, ahora hay tiempo Vamos a volver a la escuela Sí Si se vuelve a la escuela, no te voy a decir una palabra en el mundo Si se vuelve a la escuela, no te voy a decir una palabra en el mundo ¿Y Ito? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Co? ¿Co? Es que es bueno Esto es típico de las chicas No le voy a decir nada Perfecto No me digas Odio cuando las mujeres se comportan así O sea, te quieren decir algo y después te dicen nada Es lo mismo cuando tienes una pareja ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Suscríbete a la escuela? La segunda parte de la escuela ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? No, no, no... ¿De qué pasa? No, no... ¡Scríbete! 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 Esa la palabra ¿Qué? ¿Qué? Perfecto, hora de meditar Mientras que estás en clases, claro Como si estudiar Oh, por Dios ¿Qué quiso decirme? ¿Trataba de decirme algo importante? No No Dije que no lo volvería a hacer, así que no lo voy a hacer No voy a volver atrás en el tiempo No voy a volver atrás en el tiempo Oh, no lo voy a hacer ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé si no lo voy a hacer No sé si no hay nada No sé si no lo he dicho No sé si no lo voy a hacer ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Pero, de acuerdo! Sí. Así que lo haré. ¡Oh! ¡Lo haré! ¡Legas a ti! ¿Puedes ir a la puerta de Pia Garga? ¡Sí! 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 ¡Katsura! 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 Hay un poco de conversación, pero ¿estás bien? Ah... ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Tienes algo en el día? ¿Qué es lo que quieres, Kotonoha? Eso es... ¿Quieres terminar conmigo? Eso es... ¿Qué? No tengo nada de nada. No tengo nada de nada. No tengo nada de nada. ¿Katsura? Ah... ¿Qué? Lo siento... ¿Katsura? Sí. Yo estoy llamando a Amaguchi. Voy ahora. Voy ahora. Ytok, entonces... Gracias por arruinar este momento. ¿Ytok? ¿Qué? 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 ¿Ytok? 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 ¿Ytk? Yeah. ¿Ytk? 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 ¿Ya...? ¿Que? ¿Tienes algo?! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que? No. No. ¿Lo has dicho? ¿Me voy a cerrar? ¡El resto de tus ojos no te van a cerrar! No necesitas. Sí. Kato... ¿Qué? ¿Estás... ahora vas a seguir basquetando, verdad? ¿Eh? Es un trabajo de basquet, pero ¿qué? El tiempo de basquet, ya se ha empezado. ¡Oh, ¡yabás! ¡Hasta inesperación! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Nanami te va a pedirle a mi senpai! ¡Y entonces, senpai! ¿Eso pensaste? ¡Oh, maldito! ¿Puedes estar...? ¿Eh? ¿Seikoi? No, 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 no. ¡Hasta mañana! Y ahí está Sekai consolándome En mis momentos más difíciles Vale, ok Acá vienen algunas cosas, es lo más seguro Lo recuerdo porque también me pasó en la ulti... En la antigua serie ¿Qué te haces? No, no te haces Te haces la cara, ¿no? ¿Te haces la cara? No, venga Makoto, dile la verdad Contarle, contarle No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Es negocio? ¿Prob weren't? dopo Hey, mi emprendería No, no, es bonito Eso nunca me ha pasado pero se ve raro En el mundo Me gustó, me gustó el mundo. ¡Qué cortan! ¡Pero no paré! ¡No paré ese! No pensé nada. No, no. Katsura-san siempre... Había pensado que el mundo me preocupaba. El mundo... Voy a ir. El mundo... No, no puedo decir eso. ¿Qué? No, no, no. No, no. Katsura-san... No, no, no. No, no. Katsura... En serio, no entiendo a esta chica. O sea, el tipo te está dando la oportunidad, pero la rechazas. No entiendo. Y al día siguiente... Bueno, y a la noche siguiente. Bueno, y a la misma noche. Claro, sí, eso está mejor. Katsura-san... ¿Es así? Si no, si no es así, yo... Lo siento. No es así. No sé si. Si no lo damos tarde, no me preocupes. Si no lo hagas, Katsura, no me preocupes. Siénteme hablar de la tarde posteriormente. ¿Pero bien? Estoy listo. Tren, mientras escucho música Y Katsula estará por algún lado ahí Sin que me hayan notado Soy un experto en el camuflaje Ok, supuestamente son novios Estos dos, no se supone que deberían estar Abrazándose Dándose besitos, tocándose de la mano Y eso es lo único que hace Decir, ah Como un suspiro Katsula Eh, bueno Bien 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 Bueno, bueno 昨天 昨天 Lo siento No tengo una pregunta Así que, por favor No, pero ¿Es verdad? Tengo una pregunta ¿Es una pregunta? ¿Es una pregunta? ¿Puedes escuchar? Claro ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Si se lo puede, si se lo puede. Si se lo puede. Si. No es de Katura. ¿Pero? Entendido. Si se lo puede llamar a Katura. ¿Qué es lo que? ¿Tienes que decirte algo de Ito? ¿Te acuerdas el problema de Ito? Ah... ¡Ah, bien! Hehehe. Entonces, lo agradezco. ¿No es lo que hacía? ¿Esto es? Si, es el mundo de Saiyan-ji, pero... Yo soy mi hijo. Pero... me parece muy triste... ¿No? ¿Qué es la verdad? ¿Este verdad? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿estasis hablar? ¿Qué? ¿Estas bien? Bueno. Seguimos como... ¿Cotonoha? ¡Cotonoha! Es un poco de solito de la que se llamara! ¡Es bueno! No, no, no. No, no. De nada, ¿eh? Si, te lo prometiste. ¿Cómo? ¿Qué tal? Te lo prometiste. Puedes pensar. ¡Hola, Sekai! ¡Date! ¿Qué? ¿En serio? ¡Maldita! Si me busco a todos, me envío a la misma. ¿Es verdad? ¡Hm! ¡Suscríbete! Ah, sí. Esto es... ...Presenta a los dos. ¿Un regalo? ¡Suscríbete! ¿El cine de la película de la película? ¡Suscríbete! ¿Qué película? ¿De la película de Radish Theater? ¿No se ha escrito en el libro de la película? Es verdad... ¿De acuerdo? ¿Este fue una película de la película de la película? ¿Es una película de la película? Bueno, todo está yendo bien Tengo boletos para Katsura para ir al cine Seca está ahí en plan no sé qué Y todos somos felices No, 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 porque había sido un tiempo para ir al cine Y yo era una vez que nos llevamos al cine Y yo era una relación con Kiyo Ura ¿Quién es una relación con Kiyo Ura? Es decir, si te haces un sueño con Kiyo Ura La verdad, es que me pareció un poco a Kiyo Ura Y yo creo que es un hijo de una de las cosas Y es que es que me entiendes Kiyo Ura es un hombre de tres組itados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?